Hemos tenido la oportunidad de haber conocido la hermosa ciudad de Trujillo, de Guadalupe, y conocer ahora la Facultad de Documentación. Nos sentimos muy halagados de todo este referimiento, toda esta calidez con la que siempre nos reciben. Y esto mismo nos compromete a tener una gran organización, tanto en el aspecto académico como en el aspecto humano para la Federación del Quinto Encuentro, que esperamos el próximo año tengamos en nuestra ciudad. Esto me obliga, como director del centro, a partir de un mes próximo, a buscar todos los recursos, todo el apoyo, empezar a trabajar hacia el Quinto Encuentro, el cual tendremos lugar en Mérida, Yucatán, el próximo marzo del 2008. Muchas gracias. Don Fernando Ramón, de casa de la Facultad de Cienfres de la Documentación, tiene ahora la palabra. Muchas gracias, directora de usted también. Bienvenida, bienvenidos todos, como admitieron de estas jornadas, de las jornadas y de seminario, quiero dar a todos una bienvenida, nada más por una bienvenida. Hemos tratado de que se encuentren lo más a gusto posible en este tiempo que han compartido por vosotros, algunos desde ayer y otros que han llegado hoy. A todos les deseamos que, como usuarios de estos requisitos que hemos prestado, obtengan la máxima satisfacción, y creo que, tanto a los profesionales, que con los cuales hemos compartido con talidez estas experiencias, creo que todos se han llevado un pequeño apunte, los profesores también nos hemos tomado apuntes de su trabajo diario, y creo que esto es lo que es la universidad, compartir pensamientos, acción, trabajo, y me parece que ha sido muy satisfactoria la organización de estas jornadas y del seminario de Hispano Mexicano, porque nos ha dado la oportunidad de ampliar esta experiencia, que desde aquí a 16 años, y no lo ha visto hoy, pero se lo digo yo, en el primer grado de las jornadas, pues el profesor lo que yo creo, hemos seguido institucionalmente manteniéndolas año a año, y creo que nos enorgullece a todos estar aquí hoy sentados y compartiendo mesa, y después mantén la oportunidad que nos esperamos también. Quiero dar especialmente las gracias a la coordinadora y a la señora, que ha sabido poner a elegir las personas, a elegir a los ponentes, atraer a los asistentes, y creo que todos han presentado una visión muy rigurosa de su experiencia y de la función tan experimental que cumplen los usuarios de información. Se ha dado la visión profesional como en el día, se ha dado la visión investigadora, creo que son las líneas maestras de lo que marca la directiva, las directrices del espacio europeo de educación superior, y creo que este es el camino que tenemos que seguir, tratar de asimilar y coordinar los dos ámbitos junto con el de la cura investigación. Decía ayer al abrir el seminario que había tres aspectos que eran novedosos para nosotros en esta sesión, los quiero recuperar y comentar algo sobre ellos. Es la primera vez que se celebra como facultad, lo hemos dicho, lo han reconocido, lo hemos aplicado todos por ello, pero ser facultad no es una meta en sí misma, nos obliga a seguir haciendo las cosas bien, como lo hicimos cuando éramos a la escuela, y buscar compromisos y retos para hacer este centro un referente de la biblioteconomía y documentación de España, como hemos hecho con la implantación del máster, como estamos haciendo ya desde hace tiempo, junto con todos los departamentos que colaboran en la diplomatura y en la licenciatura que son los de origen del centro. El segundo aspecto que señalo, que en parte era novedoso, que decía ayer y que nuestros compañeros de México no nos escucharon, no nos han podido escuchar, es que era una sesión, íbamos a tener una de estas sesiones conjuntas de hoy y creo que también ha sido muy satisfactorio abrir a los dos ponentes, muchas gracias, de marca, a las dos, muchas gracias, y son las que públicamente han intervenido, y creo que con estas actividades también pretendemos marcar una de las líneas estratégicas que queremos seguir como centro, abrirnos al espacio natural del español, que es el ámbito de vida americana, donde aspiramos a tener una presencia visible, como sabe la bibliotecora, en lo que estamos trabajando también para estar presentes en otros ámbitos y presencia en la biblioteconomía y documentación. El tercer aspecto que señalaba era que también coincide, porque en la vez tuvimos una exposición simultánea de una actividad que empezamos a celebrar en el año pasado, que es el 150 aniversario de la creación de la escuela superior de diplomacia, y que confirmamos que con cierto éxito y con cierto también reconocimiento de los profesionales que participaban, de los ponentes y del público asistente, y se ha completado esta exposición con la iniciativa de los compañeros nuestros, de los profesores que se han molestado, y han hecho un excelente trabajo de presentación de esos documentos que están recogidos en el Archivo Histórico Nacional, pero también en el Archivo de la Biblioteca Histórica de la Universidad Compotencia, que tiene, como saben, el patrimonio documental más rico, con este fondo de la Biblioteca Nacional, y todos lo han puesto en valor, y lo pueden contemplar, o lo pueden ser contemplado, aquí en la sala. Yo creo que este es un punto también que debemos atraer y potenciar aún más, que inmediatamente se adapta a tener una exposición fotográfica, también es una tradición que hay mucho por para los profesores que día a día creo que se implican en utilidades, vamos a hacer un día en la vida del centro, que ya es la segunda vez que vamos a hacer, y está la exposición fotográfica que sustituirá a esta exposición de técnicas. Y nada más, yo creo que antes de terminar, dar muchas gracias a la literatura, siempre está con nosotros, la conozco desde hace muchos años, la tengo en la parte personal, pues es mutuo, y muchas gracias por estar aquí, profesor. Voy a pronunciar unas palabras de clausura, empezaré felicitando a todos los organizadores y asistentes a estas jornadas, y también al seminario hispano-mexicano, porque considero que es uno de los acontecimientos más valiosos que una organización, una institución, un grupo de especialistas de una materia, se junten para perfeccionar su propio trabajo, porque al fin y al cabo es lo que acreditan estas jornadas sucesivas, mantenidas año tras año, un afán de perfección y de superación que es encomiable, y es lo primero que quiero decir. Me parece estupendo, y además también me parece estupenda la búsqueda de los socios formeados, por cuanto la UNAM es nuestra máxima colaboradora de toda Hispanoamérica. En intercambio de profesores, en trabajos conjuntos, en intercambio de alumnos, para nosotros la Universidad de Hispanoamérica realmente es la UNAM, en un volumen, en un caída, y en todo. O sea, que haberlos también ido a buscar y traerlos como compañeros, me parece un acierto, pero enorme, impresionante. Lo digo en mi nombre, pero os he sentido fundamentalmente el nombre del director, que iba a venir hoy, y a última hora no podía dormir. O sea, que me habrá solicitado en mi encargo, vengo encantada, que es la primera vez que vengo a esta facultad nueva, o sea, que estoy encantada estar aquí también. Luis Fernando ha sido amigo mío, desde que coincidimos como decanos, hace unos años, en que yo estaba de decana de psicología, y desde entonces pues trabajamos juntos en el equipo de decanos y tal, mantenemos una gran amistad como el AMIS. Es un motivo de satisfacción. Pero yo sobre todo aquí insistí en que he descubierto un mundo nuevo. Yo sé que se hacen estudios de satisfacción de consumidores en general, pero no sabía que existía esta área de estudios de usuarios como lo que presentáis vosotros aquí. O sea, que ha sido una revelación, una sorpresa, me parece de lo más interesante que podía encontrar, y además, os quiero decir, me parece modélico como servicio público. Justamente, estudiar primero las necesidades de, digamos, cliente, y ajustarnos a ellas. Ajustar a ellas nuestra organización. Hasta tal punto que es lo que teníamos que hacer en todos los ámbitos de la administración pública y de los servicios públicos. Entonces, creo que en ese sentido, soy pioneros, os felicito una vez más. Bueno, doy las gracias al destino o a lo que sea por estar aquí y nada más. Doy por placer a la velada. Gracias. 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 Gracias.